Buenas tardes, comenzamos con mi éxito mayor, un regalo para las madres, bendiciones y felicidades, canta conmigo Si entendieras que cuando te miro, esta soledad se ahuyenta En mis ratos más felices tu presencia siempre cuenta Si entendieras que cuando me escuchas, mis palabras salen tiernas Si es que tú eres mi sonrisa, se me frega la inocencia Que cante mi gente Si entendieras que nunca, llegaré de amarte Que en mis horas tristes, son cuando no estás aquí Si entendieras que el tiempo, y no podrá borrarnos En tus pensamientos, siempre yo estaré Que vivan las madres dominicanas Y las madres de todo el mundo ¡Salzador! ¡Felicidades! Si entendieras que lo que pronunció, está lleno de franqueza Entonces en tu vida moriría la tristeza Si entendieras que nunca, llegaré de amarte Que en mis horas tristes, son cuando no estás aquí Si entendieras que el tiempo, y no podrá borrarnos Que en tus pensamientos, siempre los recuerdos, te hablarán de mí En tus pensamientos, siempre los recuerdos, te hablarán de mí Baila y salsa, mujeres, ahora ¡Felicidades! Si entendieras que nunca, llegaré de amarte Que yo no podré vivir sin ti Que no sé cómo decirte, yo he nacido para amarte Si entendieras que nunca, llegaré de amarte Que cuando en ti pienso, te deseo Me matan las ganas de estar contigo, amor Si entendieras que nunca, llegaré de amarte Que cuando yo me muera, no podría olvidarte Tú has sido mi único amor La dueña del alma mía Entiéndeme, paloma Tú sabes, tú estás, tú estás, amor ¡Domingo! Si entendieras que nunca, llegaré de amarte Que mis horas tristes, son cuando no estás aquí Si entendieras que el tiempo, no podrá borrarnos Que en tus pensamientos, siempre los recuerdos ¡Qué lindo! Te hablarán de mí ¡Ay!